Todavía sin planes para el fin de semana, ¿cómo se nota que la Semana Santa se acerca? Porque mañana Alcoriza, Andorra y Casper realizarán su pregón. Además, el domingo en Calanda se realizará el pregón y la jornada de confraternización de las confradías. Por eso nos hemos acercado hoy a su monumento del tambor y el bombo. Y en Alcañiz se celebra la sexta Feria Expo Militaria de Ciudad de Alcañiz. Durante todo el fin de semana en el recinto ferial. También en Alcañiz, mañana, unas mesas informativas de la plataforma No Hablamos Catalán. Y un concierto de Semana Santa a cargo de la Unión Musical Nuestra Señora de los Puellos. Además, en Ijar, una nueva edición de la Feria Tamborixar. Uno de sus actos principales será el concurso nacional de tambores y bombos que se realizará el domingo por la mañana. Y en Cretas, la Feria Medieval y del Vino. Por último, en la Fresneda, inauguración de la exposición de cerámica de Fidel Ferrando. Y en Maella, otra exposición de pintura. ¿Con cuál de todos estos planes se quedan? Pues disfrútenlos y sobre todo, sean felices.